¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, sirena? Si te tenemos preparado una despedida ¡Ey! ¡No lo quieres más! ¡Suéltame! 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 ¿Y tú qué? ¿Qué? ¡Necesitas de tus escuelas para acabar conmigo! ¡Suéltame y vente! ¡Suéltame! ¡Ay, gana este tonto hermoso! ¡Me va a decir cómo es la vuelta! Un tombo no puede caer en una cárcel y salir para contarlo ¿Entiendes? ¡Súbanlo! ¡Suéltame! ¡Huscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! ¡Huscríbetean al canal! ¡Súbanlo! ¡Juscríbete al canal! ¡Súbanlo! Es el mismo Aurelio Casillas.